Los talibán han lanzado un nuevo mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras la toma de la ciudad de Kabul, prometiendo que trabajarán en favor de la serenidad y de mejorar la vida de la ciudadanía, que en estos últimos días ha observado con preocupación el fulgurante avance insurgente. En un mensaje grabado por el número 2 del grupo, Abdul Ghani Baradar ha afirmado que darán servicio a su nación. Los insurgentes han logrado hacerse con el país en menos de dos semanas y en su asalto final a Kabul se esforzaron por lanzar mensajes en contra de la violencia. Por el momento, el aeropuerto internacional de Kabul ha suspendido todos los vuelos comerciales ante la situación de caos que se ha vivido en las últimas horas en la capital afgana, que ha derivado en una presencia masiva en el aeródromo de ciudadanos que buscan una vía de escape ante el avance talibán. Por su parte, el Gobierno de España enviará este lunes dos aviones con destino Dubái para cubrir la primera fase de repatriación del personal de la Embajada, de los españoles que quedan y de todos aquellos afganos y sus familias que durante años han colaborado con nuestro país. Además, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne este lunes para tratar la evolución de Afganistán, donde la situación se ha precipitado tras la ofensiva talibán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!